Hola, buenas tardes amigos, aquí nos encontramos ya en otro video más Donde nos venimos ya tardecito a ver el ganadito, como se encuentra Y no sé si van a notar el cambio, pero siguen engordando, miren Se recuerdan cuando vieron esta vaquita que vino bien delgadita, miren Y ahora ya, gracias a Dios, ya tiene hasta lomito, miren Ya hoy ya se le mira carnita, con esa trabajadita que se le pegó Y ahorita les va a tocar otra entre unos cuatro días Miren esta vaquita, está bonita, gorda está también Así se ve, miren, bien hermosa, miren los chivos como llenaron ya Están bonitos, verdad, hoy si ya los miran diferentes Allá está la novia con Jere, miren, esta va palpeten Ajá Mancita, miren ustedes Ahí, ahí está José Cristóbal, miren Allá está Cristian José, miren Ahí montando caballo Aquel monta vacas Y ahí está Señor Aura, miren que hoy es fin de semana Nos venimos a ver el ganadito, a ver cómo va mejorando, verdad Que ya tenía unos días de no Ahí está, miren Y aquel monta yegua y este monta las vacas Es más bandido Ahí está, esta va bien mansita para allá Manda, no hay ningún paso Vaya Estas son las que nos trajimos a repasto Y miren que allá solo encerraditas pasadas Pero ahorita están pululitas, miren Miren esta novillona ustedes Esa es la del círculo de la frente Ajá Está pululita Ahí las va a estar viendo el señorón que las mandó de Jutiapa para acá Las que le voy a ver si le trabajo un poco Son estas, estas son las novillitas Pero están contentas porque ya se soltaron a ustedes Y así que ya van engordando Esta otra es la que va para el Petén Ahí está la vaca, va ¿Cómo la ves Señor Aura? Una Amanda Ajá, allá está Y aquí está la otra, esta también es mansa, ve Y aquí está la vaquita, esta es la que sigue recuperándose Pero ya va dejando la calaverita Dijo que él Pero miren el chivo, cómo va el Hércules Va gordo, va Esta también es sobala, mira esta se deja sobar Unos cuantos días y ya son claros animales Esta también es mansa Esta va para el Petén Esta es la otra que está en repasto Pino de Jutiapa Esta y aquí blanquita vamos a ponerles unos Cinco de Catosal o siete de Catosal para que se pongan bonitas también Ajá, y desparajitante Y aquí está esta vaquita, miren Y estas son de siete, ocho litros No son tan grandes pero tampoco son tan pequeñitas Y esta braman que está ahí, está gordita también Va allá con el segundo parto Y ahí está el muñeco Que anda enamorado de esta Ajá, desde que vino Esta es la de mi amigo González Ya se va recuperando, miren ya va dejando los huesos Dijo que ya va a ir echando lo que es el Los famosos Ya va echando los famosos lomos, miren Ahí se ve, ustedes las pueden ver en los videos anteriores Que están todas secas Ahí está grandotona, miren ustedes Ya va recuperándose Manda Ah, ese es el toro Ah, tiene chiches No hombre, esos son huevos Y ahí está la otra vaquita del don que nos las dio, miren Ajá, allá va la chivita también Allá pónganse enfrente, se van en la puerta Este es el tintano, el taco le dice a Jerez Bueno pues Este tintano confunde al gato con el taco Y ahí está el torito, miren Y la hondureña Yo brasileña, le digo ya está a punto de parir, miren ustedes Esta novia también, miren como se puso, ustedes redondita Esta es la otra, la hija de la vaca del mío González Ahí está, eh Esta novia, miren Esta yo veo que ya jugó ustedes Manda Mira, esta es blanca Esta blanca vino, pero fue la primerita Esta ya es la negrita Seca, seca, mira Pura la coneja, se ve Ajá Esa es mancita Esa es mancita Ya hoy miren como se ve Ajá, recuperada va ¿Verdad que sí? También A esa y a la vaca que está parida va Sí, y a la conejita que se ve también A la coneja Sí, a la coneja cada cierto tiempo hay que ponerle Ahorita lo que vamos a hacer es volverlas a vitaminar a todas Para que estén bonitas Ajá Pues yo no sé cómo ven el ganadito, ustedes cómo lo ven Cómo lo agarramos La ceja es como más canchicles de la coneja que repiten Ajá Donde ruñan va Ajá Así se ve el ganadito ya bien gordito, miren Qué lujo, ah Bien, has visto cuando vinieron todos estos animalitos Delgaditos, delgaditos Ajá Ajá Yo tengo un amigo que dice huesito, dice También huesito, dice Ajá Pues ahí estamos Ahí están los animalitas Esta y esa Estas dos están disponibles Aquí a vaca también La otra que está disponible es esta ¿Verdad? Esta otra también, esta blanca está disponible Y la vaquita con el chivo está disponible Pero se las quiero engordar bien Para que ya se vaya bien gordita ¿Verdad? También los que están disponibles son los seis chivos Porque el sardito ya está vendido ¿Verdad? ¿Qué manda papito? Ah, usted no está disponible Ah, usted no Usted, calla, no lo vendo Ajá Este ya monta caballo Y vacas Va Ajá Ahí está Y el José Cristó El Cristian José Ya sabe montar caballo Ustedes Échese de una vuelta, pues Ajá Hoy casi todos los días viene a montar Y allá está la amiga Conejita Esa se queda en la sombra Sombreando Ajá Ahí viene José Cristian José Siempre me confunde con Cristóbal Ahí está Ajá Ahí va la Catrina Así es, jóvenes Que así se ve el ganadito Hermoso Bueno, amigos Pues aquí ya estamos Para Para que se vea de otro nivel El video, ¿verdad? Ahí está Cristian José Ahí está ¿Verdad? Y Esta mancita que se puede Lo dirigir aquí Ah, sí Manda Aquí está José Cristóbal Ahí están todas Ahí están todas, miren Ahí se ven ya todas las vaquitas Como las ven Recuperaditas Bien gorditas Y hasta allá están los chivos Y hasta allá están los chivos, miren Como se ven Papi Papi Los chivos más secos Que venían Ya están gordos Ajá Manda Ahí está el coco 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 Ajá Ahí está el coco ¿Cómo se llama? Ahorita se pusieron más en frente Los chivos, miren Así se ven Así se ven Así es que Bendiciones a todos Pues Y nos seguimos viendo En otro video Cristian José Se va a echar El último colazo Y vamos a empezar A soltar las vacas ¿Verdad? Ahorita José Cristóbal Ahorita le decimos adiós Y así se ven Todos los animalitos Y adiós José Cristóbal Adiós 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 José Cristóbal Adiós Bendiciones Ahí estamos Háganse para acá José Cristóbal Para tomarle la foto Se vino el José Cristóbal A ver Todas las vaquitas Ahí estamos José Cristóbal Adiós Adiós Así es que Ahí estamos